Hey 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 mi gente que tal sean bienvenidos a un video mas de Real Belen Real Belen, Real Belen, Real Belen Mi gente hoy me paso algo que yo temia que me pasara Pero me paso What? What the fuck? Grabe el video completo en un dispositivo Entonces el dispositivo como que no registro bien la memoria No se hicieron un lio Todo lo perdí Cuando yo voy a chequear los videos, los videos salieron todos con un formato raro El hecho que trate, trate y no pude En este video solamente les voy a estar enseñando lo que es el paisaje Donde yo estaba y cosas así que prácticamente no voy a hablar Eso no me lo esperaba Porque lo que yo tenía en la otra memoria Todo se perdió Así espero que me entiendan Fue un trabajo muy grande Y de verdad, de verdad que se perdió Pero nada Como quiera le voy a Miren, miren, miren lo que le traje Eso fue lo que le traje Así que chequenlo Hasta el final Miren, miren, miren lo que le traje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.